Hola, hola, buenos días, bueno aquí seguimos con el video, el día de hoy, hoy es martes ayer no les terminé de grabar porque la verdad estábamos muy cansadas llegamos acá a la casa a las 5 de la tarde, pero pues bueno, hoy ya vamos a empezar como pueden ver, no le he prestado ni atención a la cocina, tengo la cocina súper sucia miren, tengo un reguero, 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 reguero y pues bueno, me voy a poner a organizar la cocina, a organizar acá el comedor miren como está el comedor, también les he arreglado y si, entonces me voy a poner a arreglar mi cocina para servir el desayuno, a acumular aquí el comedor porque me gusta tenerlo despejado, limpio y después de eso les voy a mostrar lo que compramos ayer por aquí les voy a dejar una muestra de que todo lo compramos de mini todo lo compramos de mini así que pues bueno, vamos a empezar con el oficio del día de hoy ¡Gracias! 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 hacer este rico café para empezar mi mañana con toda la energía. Voy a remojar estos frijoles para el almuerzo del día de hoy. Los lavaré con agua y después los dejaré con agua limpia. Los dejo aproximadamente unas 3 horas para que se ablanden. Y pues bueno, como les estaba comentando, el día de ayer llegué súper cansada, así que hoy en la mañana no me quise levantar a las 5 de la mañana a hacerle la comida a mi esposo. Él ya en su trabajo él compra, compra su desayuno, su almuerzo. Y pues bueno, ahora lo que voy a hacer es lavar el patio. Voy a aprovechar que la lavadora está botando el agua. Y con esta agua lavar el patio, pues porque aquí el perrito hace sus necesidades. Entonces todas las mañanas tengo que lavar. Entonces aprovecho esta agua para no malgastar. Y de paso le recojo a María José porque el fin de semana estuvo de piscina y pues no la hemos recogido porque ayer lunes estuve todo el día fuera de casa. Entonces ya hoy martes la recogí. Y sí, voy a acomodar lo que es aquí el patio. Ya que la ropa acabé de lavar, voy a colgarla y voy a bajar la ropa que ya está seca y doblarla. Esto voy a hacer el día de hoy. Ir acomodando cada rincón de mi casa para que no se acumule desorden. Miren, aquí la lavadora botó el agua y se me olvidó recoger el tapete que coloco aquí en la puerta del patio y se me movo todo. Entonces lo que voy a hacer es aquí a colocarlo a secar. Voy a terminar de colgar la ropa y sigo con en la sala. Voy a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya termine con mi oficio, lo hice así rapidito, aquí coloque a remojar unos frijoles, vamos a hacer hoy unos frijoles con patica de cerdo, pata de cerdo, frijolitos, ya voy a servir el desayuno con huevito, ya estuvo el café y pues bueno ahora sí les voy a mostrar que fue lo que compré para María José el día de ayer, el día de ayer no solamente fui de compra sino que también tenía que ir al banco, tenía que hacer unas diligencias, entonces aproveché para ir al centro porque yo vivo muy lejos del centro que es pues donde consigo todo, entonces les voy a mostrar para María José, ella cumpleaños ahorita el 9 de abril, por allá está, veala, por allá está María José, ella cumpleaños ahorita el 9 de abril, entonces es pronto, hoy es qué, hoy es 21, hoy es 21 entonces sí, ya pronto cumple, entonces por eso fui a comprar todo con tiempo, espero y les muestro. lo primero que le compramos fue el regalo, aquí está el regalo, pero no lo voy a destapar, no lo voy a destapar porque es sorpresa para María José, sorpresa para ustedes también, es algo que ella quiere mucho y que le va a servir para aprender, así que el día de los cumpleaños, ya verán cuando ya lo abra, ya van a ver qué es, entonces le compramos este, este regalo nos costó 160 mil pesos colombianos, le compramos este regalo a ella, me compré estas muñas para mí, que siempre me gusta colocarme así las muñas negritas y se me pierden mucho, así que compré, para ella le compré unas muñas para su jardín, le compré esta tira de muñitas, aquí ya se ve mejor, miren, estas tiritas de muñas de flores, estas traen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pares de muñas por 14 mil pesos, también le compré estas muñas para su uniforme, como su uniforme es de color azul, entonces le compré estas, bueno, ya para la fiesta de María José, lo que se va a colocar, le compramos estos hermosos zapatos de mini, la decoración de la fiesta, bueno, no es fiesta, el motivo del cumpleaños de María José es mini, a ella le encanta mini, así que le compramos todo de mini, se lo va a colocar con esta diadema, miren que linda, y le compramos su blusita, así, es en body, los que encontramos de mini, no nos gustaron, entonces, compramos así una, sin ningún motivo, pero rosadita, para que combine bien linda, eso fue, ya la verán, el día de su cumpleaños, vestida bien linda, para mí, me antojé, me compré este vasito, para el café, miren que hermoso, eso fue, ya la verán, el día de su cumpleaños, gloria, la duplicación, y�大家 con esa luminosidad, Bueno, para la casa, yo siempre me atrojo para comprar cosas para la casa, entonces para la casa me compré estos dos forros de cojín para la sala, mira, vienen dos, vienen concierre, me costó cada uno 7.500 pesos, bien lindos, me parecieron muy económicos, y pues bueno, María José cumple el 9 de abril, que cae Semana Santa, ¿cierto María? ¿Cuántos cumples? 3. No. 1. No. 2. No. 3. No. 4. 4. María José cumple 4 años y le cae este año, le cae Semana Santa, Domingo, así que lo vamos a hacer una fiesta, pero si le queremos partir su pastelito, que comparta con sus primitos aquí en la casa, no va a ser nada grande, pero pues quería que tuviera su pastelito, su foto, su recuerdo, y entonces le compré algunas decoraciones para la mesa de ese día, porque ese día solamente quiero decorar la mesa, sencillo, entonces le compré unas decoraciones para ese día, miren, le compré estas cajitas, estas son para colocar rocheras, sorpresas, esta viene en 1, vienen 3, vienen 6 por 6.200 pesos, el motivo, como les dije, es mini, va a ser mini rosa, un rosa clarito, le compré este, bien, este es un feliz cumpleaños, este es un feliz cumpleaños, se me costó 5.000 pesos, viene así, viene así como dice aquí, feliz cumpleaños, le compré estos festones, para la mesa, eso me costaron 4.000 pesos, las bombas compré muy poquitas, porque la decoración va a ser muy sencilla, se me costaron como 6.000 pesos, vienen 12, y bueno, esta es para la torta, para decorar el pastel, viene así, se me costó 3.000 pesos, si, para decorar la vela la torta, las bombas, estas son, así con la carita de mini, vienen 5, también bien lindas, y ya por último, la velita para el pastel, así en mini, esa me costó 5.000 pesos, dicen que es vela mágica, que bota chispitas, miren que linda, y pues si, eso fue todo lo que compré, en eso nunca estamos ayer todo el día, porque hay que mirar precios, comparar, le estamos comprando su ropa, que también nos demoramos mucho comprando la ropa, en la falda, ¿estornudas? salud, la blusita viene con una falda, viene con una falda, ya el día que se la coloque, pues se la mostraré, va a quedar hermosa mi princesa, ya 4 años, 4 años, pasa el tiempo súper rápido, me acuerdo, hace poquito estaba embarazada, estaba con los dolores, ya merejose 4 años, y pues bueno, ahorita como vieron, hice el oficio, así que, solamente me falta por hacer el almuerzo, pero no les voy a grabar eso, y pues si, nos despedimos aquí, hasta aquí llega el video del día de hoy, espero les haya gustado, espero se queden hasta el final, el video del cumpleaños de María José, se los iré subiendo, el 11 de abril, si no es el 10 de abril, el 11 de abril se los subo, para que lo vean, ya vamos así, si... si les gustó este video, denle like, suscríbete aquí, en mi canal, para que sigas viendo más de nuestro contenido, y activa la campanita de notificaciones, para que de youtube te avise cada vez que suba un nuevo video, nos vemos pronto, chau, chau!! ¡Gracias!